Y es tiempo también para escuchar la exquisita voz de Mon Laferte, que ya está aquí en el estudio. Bienvenida, Mon. Muchas gracias. Cuántos colores y todos mis sentidos estrellarán de tanto amarte de ti. ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y no morir, tú puedes hacer un gran miro en mi universo. Puedes hacer lo que quieras conmigo. Yo siento que tú me querís, como yo te quiero. Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir. Amigame, ahógame, apláctame, desármame, cómeme, fúmame. Amor inquieto, amor drogado, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Amor inquieto, amor completo. Hijo de... No es de Dios cantar así. Muchas gracias. No es de Dios. No. Oye, tu voz es sensual, es desgarradora, es contestataria, es sutil. Es además agresiva Hay muchos contrastes en tu voz De verdad que soy privilegiado Siempre que tengo la oportunidad De escuchar un talento así Como el tuyo Aquí de cerquita Después de haberlo descubierto A través del internet Porque si te descubrí De repente Empecé a seguirte Te escuché y dije Dios mío tengo que platicar con esta mujer Tengo que ver de donde le viene Esta manera de cantar De donde te viene Pues esa necesidad Que tienes de interpretar Porque lo haces notar a través de tu voz Es una necesidad la tuya Tú eres chilena Soy chilena Llevo hace 8 años en México Pero te decía yo No has perdido ese exquisito acento chileno Afortunadamente No he perdido el acento Pero ya se me han pegado palabras mexicanas Eso es inevitable Los mexicanos somos muchos Muchos de heredar de manera inmediata Algunas palabras mexicanas Pero de donde te viene Hay veces cuando te escuchaba Yo escuchaba a Chabela Me imagino que debiste haber escuchado A Chabela Vargas Porque está como Es como esa postura ¿Sabes? Como de protesta ¿No? Pues ¿De donde me viene? No sé Yo toda la vida he escuchado música No como la de moda A mi edad Siempre he sido muy de escuchar Boleros Tango Porque me crié Escuchando eso con mi abuela Y cantábamos tango Y cantábamos boleros desde niña Allá en Chile Y siempre me rodeé de ese mundo Me acuerdo que iba todas las semanas A bailar tango con mi abuela Yo con 10 años Con los abuelitos Ahí bailando tango Entonces Puede ser un poco eso Que me acostumbré a escuchar esa música Pero también Tenía una vida larga musical Empecé muy jovencita en la música Empecé a trabajar a los 13 años Dejé la escuela Eso sí Eso yo lo quiero Lo quiero interpretar como vocación Sí, vocación Así es Este Y Sí, o sea De hecho lo dejé porque Yo quería cantar ¿Lo tenías claro? Lo tenía súper claro Y yo sentía como que perdía el tiempo Ahora me arrepiento Porque me hubieran cantado hacer música Pero bueno Aprendí como dicen En la calle ¿No? Así en el escenario Tocando A veces es la mejor escuela ¿No? ¿Cuánto se trata del arte? Sí A veces sí Es que Es como una cosa por otra O sea Yo sé que puedo agarrar mi guitarra Y puedo ir a cualquier lugar Y no me da miedo Y voy con mi guitarra Y ya ¿La aprendiste a tocar de manera Al? Sí Solita Con un cancionero en mi casa Quería decirle Pero Me habría gustado Estudiar música ¿Y cuándo descubriste esa voz? ¿Cuándo descubriste que tenías esa voz? Que tenías la capacidad de interpretar así Yo creo que O sea Siempre canté en la escuela De chiquitita Y quería siempre estar en todos los shows Y me disfrazaba Y todo Pero cuando Tenía nueve años Canté en un festival En un concurso En mi escuela Y Pero yo O sea Participé porque me gustaba cantar Y como que Pero no sabía que era como Como especial O sea que no todos cantaban ¿No? Yo no entendía así Y esa vez que canté Con banda Me subió al escenario Este El público se puso de pie Y fue así como Una super ovación Y Y yo dije A esa edad Dije como que Esto no es normal O sea Algo pasa aquí Algo tengo que hacer Algo tengo que hacer Y bueno Mi abuelita La que me hacía cantar Me dijo Tú vas a ser artista Y me mandó a hacer unos vestuarios Así Las abuelas Las abuelas Nada como el amor de las abuelas Nada como el amor de las abuelas ¿Y cómo llegaste a México? Sí Porque Chile es un país muy bello Pero es pequeño Entonces hacer música Es difícil Es angosto Más que pequeño Es angosto Es flequito Es angosto Hay poquitos habitantes Entonces Hacer música allá Es difícil O sea No crearla Porque hay muy buenos músicos Sino que compartirla Es difícil Darla a conocer ¿No? Darla a conocer Casi no hay lugares donde tocar De hecho acaba de salir una ley Y la radio es muy cerrada Acaba de salir una ley En Chile Acaba de ser aprobada la ley Donde las radios tienen que poner un 20% de música chilena Pero por ley Imagínate Imagínate Y también no estamos hablando Exacto No estamos hablando de un gran porcentaje Solo un 20% Es increíble Y es algo que sí me da como tristeza de mi país Pero es una realidad Entonces pues yo me sentía súper este Limitada Limitada totalmente Entonces dije bueno Tengo que salir a buscar A otros países También yo estaba en una etapa De aprendizaje mío De conocimiento Entonces Me vine a ver ¿Ah sí? ¿Ah sí? ¿Tomaste tu maleta? ¿Dijiste? Sí A ver qué pasa Bueno maleta y guitarra me imagino Maleta En verdad eran Cinco maletas Dos guitarras Y una amplificada Entonces era una electrica y una acústica Sí Y llegaste a México Y aquí las cosas empezaron a suceder No de manera automática Este es tu tercer disco Este es mi tercer disco Una auténtica artista Empezaste así De cero Llegaste ¿No? Creo que Tocabas Tengo entendido Tocabas Pedías dinero para poder Hacer una gira Ajá Este con la Primero Con cooperación de mis amigos Hacía fiestas en mi casa Les cobraba entradas Sí Este Y tuve un amigo que me aportó una buena cantidad de dinero Me dijo Yo creo en ti Algún día me lo devuelves Guau Y así varios amigos me dieron dinero Entonces cuando se pudo financiar el primer disco Mandé a hacer los riscos Y después no sabía cómo Distribuirlo Distribuirlo Porque aparte a nadie le interesaba Porque nadie sabía Qué era la oferta Y lo que hice fue salir a regalarlo Ya había hecho la inversión O sea tocar al metro Tocaba todas las semanas Y regalaba los riscos Lo regalaba Lo regalaba A la gente a veces me daba dinero a cambio Otros no Y así empecé a compartir mi primer disco Luego con el segundo Fue más o menos lo mismo Ya te había guardado un poquito de dinero De lo que había recaudado con el primero Y ahí fue donde armé esto de la gira fondeadora Así que no nada más eres buena artista Si no eres Buena con las finanzas Eres buena administradora Eso a veces no se da 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 Porque al principio no sabía Y la verdad es que sí Tuve que aprender Te interrumpí después No, no te preocupes Se me ocurrió hacer lo de fondeadora Porque yo quería salir a tocar por el país Porque solo había tocado en DF Entonces hice este proyecto de fondeadora Entonces la gente me daba dinero Y yo le daba algo a cambio Así un disco, una playera Había una recompensa de que si me aportaban 20 mil pesos Yo iba a tocar su casa Qué maravilla Porque nunca me enteré Me hubieras encantado Tenerte ahí en una velada Sí, se puso bueno Oye, tengo un minuto Me encanta tenerte aquí Déjame ir a la paso comercial Despedimos a la gente que nos sigue a través de Telefórmula Pero continuamos a través de la radio Hasta las 11.30 de la mañana Con este exquisito talento de Mon Laferte Regreso con más Sí, señores y señores Es la voz sensacional Voz de Mon Laferte Está aquí en el estudio Presentándonos su tercer disco Este disco llamado Mon Laferte Vol. 1 Que pues a pesar de ser el tercer disco Pues es prácticamente el primero Porque estoy seguro que gracias a este disco Mucha más gente va a tener la oportunidad De conocer el talento De esta artista chilena Que pues ya está empezando a ser Empezando a ser mexicana Tiene 8 años aquí en México Está platicando aquí con nosotros desde hace un momento Le doy la bienvenida a todos aquellos que están sumando A la señal de Radio Fórmula A partir de este minuto Y a todos los que nos escuchan desde las 10 de la mañana Bueno, pues muchas gracias por su permanencia Yo soy Javier Poza Y aquí está Mon Laferte Además con guitarra en mano Así es que sería un desperdicio Y además una falta de grosería Como dicen Una falta de grosería que Para la gente que nos acaba de sintonizar Pues no le demos la oportunidad de escucharte ¿Nos cantas otra? ¿Qué nos vas a cantar? ¿De este disco también? Sí, de este disco ¿Cómo se llama? Falta de querer Falta de querer Ay, qué desperdicio Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros gatos Nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver Aún te amo Y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa No te deja ver Me siento mutilada Y tan pequeña Ven Y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Espérate tantito Espérate tantito Espérate tantito Mola, verte Qué cosa Qué cosa, eh Me sale tan bien ¿En serio? Sí ¿Y entonces por qué me pones la piel tan chinita? No, qué bueno, ¿no? Porque si no ahorita se verá la lágrima Porque la cante con el corazón Eso me queda claro Todo O sea, me queda claro Tú cantas con el corazón Desde ahí sale tu voz Oye Y las letras También Este Me imagino que aquí Hay varias historias de tu vida En este disco, ¿no? Pues todas, la verdad Este Lo que hablábamos hace rato Uy De mis tres discos Creo que En este por primera vez Es como un resumen De mi vida Así muy, muy Muy honesto Desde que comencé la música Lo que yo escuchaba En mi infancia Lo que cantaba En mi adolescencia Está reflejado en este disco En los otros dos discos Como que Trabajé con productor Y Y estaba buscando sonidos Y proponer cosas Y ya en este Trabajé solita Sin productor No pensé tanto En En proponer nada Simplemente dije Voy a hacer lo más Honesta Esta soy yo Esto quiero decir Esta es mi historia Esto es lo que me ha pasado Y ahí está Aquí está todo Ahí está todo en ese disco Aquí está todo Este Ha valido la pena ¿No? Todo lo que has vivido Porque Al inicio ya lo platicamos Hace un momento Pues no fue nada sencillo Llegar hasta donde No ¿No? Y lo que falta Y además Fíjate que De pronto hay gente Ahora que recién Está conociendo Mi música Y dicen Ay pero es que Ahora ya tan rápido Como que la gente Pero yo empecé A los 13 años A querer Grabar mi disco Sí O sea dejé de estudiar Para esto Y fui A los sellos En Chile En esos años No había como ahora Redes ni nada Toqué mil puertas Hice mil cosas He tocado en toda mi vida He cantado covers He trabajado en todas partes He tocado la calle Y llegué acá En esa búsqueda O sea Son muchos años Muchísimo No es algo De que sea un día De un día para otro O sea Siempre he querido Hacer un buen disco Y compartirlo Con la gente Fuerte cosa curiosa ¿No? En tu caso La disquera llegó a ti No tú a la disquera ¿No? Como creo yo Debe de ser Este Nunca necesitaste De una disquera Para manifestarte Como artista ¿No? No No sé si estaba en tus planes Tampoco tener una De hecho no Y de hecho Tuve dos invitaciones A filmar con disqueras antes Pero venían con la mentalidad Antigua de la disquera Entonces venían con la mente De Vamos a hacer un disco De esta manera Con este productor Y bla 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 Y entonces yo ahí Pues yo No quería Ceder O sea Y no es porque Esté bien o mal Sino que simplemente Yo quería Tener mi libertad Creativa Es que la tienes clara La has tenido clara Desde los 13 años Sí Ahorita Desde los 13 años ¿No? No lo cambiaste ahorita Difícilmente lo harías Entonces esta vez Se sumaron Lo bueno es que yo filmé A través de Discos Valientes Que es Una disquera Este Que entiende La forma en que se trabaja Desde la independencia Que es otra manera No es como la típica Que trabaja las disqueras Como de la vieja escuela Entonces Está increíble Porque se está respetando Mi arte Mi esencia Nadie lo está cambiando Entonces Estoy muy contenta hasta ahora Oye La buena noticia Es que te vas a presentar En el Lunario La mala es que ya me he visto La mala es que estás Solta a otra fecha Pero me imagino Que eso también Te va a llevar a abrir Otras fechas próximamente En otro lugar A lo mejor Un poquito más grande ¿No? Esperemos Yo también lo espero Pero fíjate que el 21 de octubre Que es como unos días Después del Lunario Este Vamos a tocar Junto a los tres En el Teatro Metropolitano O sea Una banda Bueno Una banda chilena Es de mis bandas favoritas Entonces Pueden ir O sea Algunas personas creen Que voy a ir solo A cantar una canción Con los tres No Voy a hacer mi show También en el Metropolitano Entonces pueden ir El 21 Al Metropolitano Pues que ayudadota Para los tres No Está bueno O sea Que todos los que no Son mis bandas favoritas Lo respeto Yo también De Chile Una de mis bandas favoritas Esa es Lucy Vélez Otra Muy buena Muy buena banda Pero bueno Que bueno que están los tres De regreso también Y que vas a estar ahí ¿Los conoces ya? ¿En serio? No los conozco Los voy a conocer Y de hecho Nos vamos de gira O sea Vamos a Monterrey Vamos a tener muchas fechas Juntos A Guadalajara Entonces Pues me imagino que Qué cosa tan curiosa ¿Cómo surgió ¿Cómo surgió la La invitación? Surgió porque tenemos Oficina En común Ah ok Pero Lo que pasó fue que Ellos están preparando un disco Ajá Que no puedo hablar mucho Pero un disco donde yo voy a colaborar Y entonces yo grabé una canción De los tres Ajá Y la escuchó Álvaro Enrique Y le encantó Entonces Dijo no Yo quiero tocar con Me encanta lo que hizo De hecho dijo Hace tiempo que no me ha emocionado Tanto una canción Nuestra Bueno Eso Me encantó Entonces No lo culpo Muy bien Y eso Eso va a suceder entonces El 21 El 21 de octubre El 21 de octubre En el Metropolitán En el Metropolitán Pero ¿El del auditorio es? ¿El del Lunario perdón? 16 de octubre Voy a estar más que pendiente De tu carrera Mon Va a ser un videoclip nuevo Ajá Como en dos o tres semanas En dos o tres semanas sale un video nuevo Que es de la canción Tu Falta de Querer De esta que nos acabas de interpretar Ajá Es un video muy bonito Así que Para que estén atentos ¿Cuándo? A ver si lo estrenamos aquí ¿Cuándo lo termines? A ver si lo estrenamos aquí Ya está listo Solo Creo que en dos semanitas sale Bueno Me sumo Me sumo a tu proyecto Muchísimas gracias De verdad que te lo agradezco Gracias a ti Gracias a ti Por darnos Lo que nos das A través de tu voz Y a través de tu música Gracias Este disco va a durar todavía un ratito ¿Cierto? Sí Acaba de salir Acaba de salir Pero sigues escribiendo Sigo escribiendo Tengo mucha canción Sí No paras No paras Y eso que aquí en tu disco Dices en los agradecimientos No soy buena para escribir No soy buena para escribir Así que Solo lo diré con todo mi corazón Gracias a cada uno de ustedes No eres buena para escribir De agradecimientos Sí Ya decía yo O cosas así Pero bueno Las canciones sí Pero es diferente Es diferente Es diferente escribir canciones Porque salen como sola En cambio Esas cosas las tengo que pensar Y ya la cosa cambia ¿No? Sí Cuando se piensa todo cambia No quiero pensar yo No lo hagas Mejor sigue escribiendo así Y sigue cantando así Como cantas Porque no es de Dios Cantar como cantas Gracias Un placer conocerte Muchísimas gracias igualmente Espero verte pronto Aquí vendré Igual y ahí te aplaudo Aunque se le pie en las escaleras Ahí en el unario Ahí me voy a colar No, tienes que ir por favor Te invitamos Ya está Muchas gracias por la invitación Gracias ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Mon Laferte Instagram Arroba Mon Laferte Facebook Motocom diagonal Mon Laferte Ahorita te sigo Gracias Mon Laferte Señoras y señores Con este talento Vamos a la pausa comercial Y regresamos Con más información De los espectáculos Es viernes Gracias a Dios Es viernes Y el cuerpo lo sabe Además Y lo pide Acuéstate a mi lado Esta noche Te quiero vivir Arroba Mon Laferte Llámame Apártame Me Te quiero vivir Z입 Mi Te quiero Sier想 inta